El equilibrio perfecto entre un viernes y el fin de semana lo encontrás tomando un Gordons Gin & Tonic. Perfecto para juntadas, after office, recitales, un día de playa o incluso una polémica en el mar. Ya comienza Polémica en el mar con Gordons, el gin número uno. Gordons Pink es el nuevo lanzamiento del gin número uno del mundo. Es un gin que combina todo el sabor de la receta original de Gordons London Gin con la dulzura de los frutos rojos. Más suave, dulce y de sabor refrescante ideal para darle un toque distinto a tus tardes. Se toma con agua tónica y como garnish le agregamos frutillas. Se prepara con 30% de Gordons Pink, 70% de agua tónica y mucho hielo. Con Gordons Pink tus tardes se tiñen de rosa. Y vos te prendes, arroba Gordons guión bajo arg. Y le damos la bienvenida a Franco también que nos trae unos Gordons. Gracias por los Gordons. Los tenemos acá en el gin. Mirá lo que es esto. Porque además tiene un perfume delicioso. El perfume de la buena bebida. Le dan ganas de masticar el líquido. Es un gran día para Gordons. Claro que sí. Sí, que sí. Vamos todavía. No juzgamos jeans, pero si es Gordons, claro que sí, porque es positivo. Claro que sí. Delicioso, espectacular. Un gin buenísimo. Qué rico. Claro que sí. Bueno, dicho todo esto, la polémica se hace presente una vez más. Mientras Chini crea un contenido, Watti nos va a contar una polémica, algo que está pasando, que es realmente dramático. ¿Walter estás? Sí, hola chicos. Resulta que hay una familia. ¿De dónde habla? Que está hace 25 años casados. Es una familia tipo, cuatro integrantes. Y se van siempre de vacaciones. Disfrutaron mucho tiempo. Pero esta vez el padre de familia decide, después de tanto tiempo ir en grupo, ir solo. ¡Epa! Y encima con una especie de agravante que es que quiere irse solo con la guita de toda la familia. O sea, no por algo que ahorró él. Bueno, con la tuya. Watti, preguntarte, ¿cuál es la situación de la pareja a nivel económico? ¿Provéen los dos o provee él solo? No, los dos. Los dos proveen. Los dos proveen. Porque los pibes, yo ya me pongo medio insertion. Pero los pibes no pueden opinar demasiado. Porque yo conozco este caso. Este es el caso del turbio. Le dicen el turbio. El gozo. El amigo de... Sí. De brombino. Claro. ¿Cómo se llamaba? El jugoso. El turbio quiere irse con... Claro, él quiere hacer un viaje solo, que es una deuda pendiente de hace mucho tiempo. Sí, pero con la guita familiar. O sea, en vez de ir con la mujer y sus dos hijos, él decide irse solo, pero con la plata de las vacaciones familiares. Bueno. Es el problema del fondo común. Igual pienso, vos dejame pensar, porque soy mina, dame un tiempo. Sí. Dicho esto, quizás no es que, o sea, el presupuesto de cuatro, él no se va a patinar eso, es mucha guita. No. Quizás es una partecita. Perdóname, tengo un dato más que quizás te suma. Ellos suelen veranear siempre en Aguas Verdes, que es al costadito de la Lucila del Mar. Eligen ahí porque es un poco más barato. Sí. Una vez se cruzaron con Rubén Darío Insúa, pero eso es otra historia. Qué lindo. Y él quiere hacer el camino de Santiago de Compostela. Ah. O sea. No, esto es más caro. Va a gastar una guitarra. Por eso te digo. Es otra moneda. Es otra guita, por eso, por eso, ese es el tema, ¿no? Para mí hay una cuestión que es el turbio, ¿no? ¿Estamos hablando? El turbio. Bueno, tanto sea el turbio como cualquier persona que se sienta el turbio, creo que hay que saber negociar. Creo que acá el tema es, bueno, ¿cómo va a compensar a esa familia? Claro, que queda a cambio. La compensación, ahí está la clave. Él puede hacer lo que quiera, porque además no hay nada peor que un padre de familia que va de vacaciones de mal humor. Eso yo estoy completamente de acuerdo. También los está cuidando. También los está cuidando. Porque, a ver, primero 68, 61, 104, 3, si quieren dejar mensaje, 68, 61, 104, 3. Ponele que él se va, ¿no? Él dice, me voy al camino de Compostela, ¿no? Al camino de Compostela y se va. Y el día que se muera, la familia va, eso lo va a recordar como supo seguir su deseo, ¿no? ¿Su destino? Yo creo que igual si se va, el turbio vuelve y hay otra cerradura. ¡No! ¡No! No, para mí no lo apoyan. Es como Arjona en el video de Minutos, que cuando vuelve de la cárcel la mina ya está con otro. Igual pienso que, si me pongo en el lugar de la mujer del turbio, es como cuando te plantean abrir la pareja y vos decís, no, y yo igual te quedo la de decir, este me quiere cagar. Ya está, ya quedás con esa idea. Ya está abriendo. Claro, ya abrió, en su cabeza ya abrió. Sí, hace rato. Y me parece que esto no, ¿cuánto tardás en darte cuenta, Emi, que te iban a cagar? Como el último año. Bien. Después me separé. Y cuando te plantea, tipo, me quiero ir solo, ponele que te diga me quiero encontrar a mí. Es su derecho igual. Claro, pero vos le decís, no, gordo, o sea, tenemos que irnos todos juntos. Ya el chabón está a disgusto, por ende vos estás pensando, está con nosotros en vacaciones familiares, pero el tipo está con la cabeza en Santiago Compostela. Pasa que ya hice, aunque vos lo plantees, vos ya no te querés ir de vacaciones con esa persona. ¿Él no es un león enjaulado? Sí, sí, lo llevas al mismo lugar de siempre. No está perdido, no se va allá. Pero entonces ahí ella le retruca, bueno, cambiemos de destino, pero los cuatro juntos, vamos los cuatro a otro lado. No, él no quiere ir con toda la familia, el camino de Santiago Compostela, son muchos kilómetros, es una peregrinación muy importante y los nenes... Anabella arrastra los pies. Claro, no, los nenes no sé lo que son, tuvieron la parejita. Claro. Y los nenes son caprichosos también, o sea, es un incórdio. No, el único tema, porque los nenes de última lo mandás a la colonia o algo. El problema es que la mujer, digo, ¿cuál es la compensación para la jabru? Y es que él vuelve más feliz. Sí, pero ¿a dónde va ella? Pero... No, no sé, el año que viene... Porque además la deja con los pendejos, la deja con los pendejos mientras él se va de viaje. Pero si él le dice, él le dice, el año que viene, si querés, hacé lo que vos quieras, andate sola. Ella le dice, yo no tengo amigas, es tu decisión. Bueno, pero ahí hay una compensación. Uy, esto es terrible. Eso es terrible. Es tu decisión no tener amigas. Es terrible. Se me encienden todas las alarmas si no tenés amigas. Porque en realidad era como Homero Simpson, viste, que todas las amigas salían corriendo porque era desagradable el marido de Marge. Claro, obvio. Bueno, pero no, ella no... No sé, para mí es un tema... Yo creo que, por más doloroso que sea, hay que animarse a plantear estas cosas. Estoy de acuerdo, pero creo que hay que ser muy inteligente en el planteo. Sí. Muy cuidadoso. Lo ideal hubiera sido que él hubiera agarrado un trabajo extra y se hubiera juntado la platita. Pero, no, no estoy... Para mí es todo un tema de plata, ¿eh? Se rompió el alma, se rompió el alma. Para mí igual es... Quizás pospuso un deseo. ¿El trabajo de ella vale menos? No, no. Pero digo, no, pero no es una competencia. No, vamos a terminar peleando vos y yo. No. No es una competencia. El chabón tiene este deseo. Él tiene derecho. O sea, a ella no le surgió y bueno. Por eso, pero a la vez es lo que dice Maya. Para mí es la plata. Y te voy a dar un ejemplo muy personal. Mi pareja el año que viene tiene armado un viaje con su familia. Yo pensé que estaba cambiando de pareja el año que viene. No. Ya sabe que va a cambiar de pareja. Yo pensé de amigas. Me voy con mi familia de viaje. Lo cual yo le dije, ¿con la nuestra? No. Con la de ellos. Hace lo que quiera. Y a mí me queda crédito de un viaje. Y si te decía con la nuestra, un poquito de la nuestra. No. Pero era la nuestra y vos venís. Nada, sí, sí. Un macho que niega. No, 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 banco, banco, banco. No, no hay nuestra para estas cosas. Es desde el mundo. Claro. Pero a mí me queda el crédito. Está bueno. Es que no hay que hacer todo, todo junto. No. Porque después no sabés por qué estás haciendo las cosas. Si querés hacerlas. Si estás siendo arrastrado. Si vos estás arrastrando a otras personas. Si haces todo, todo junto. Es como ponerle a una llama, ponerle un vaso. Pero exactamente. Me estás ahogando. Sí. Nunca les pasó, nunca les pasó de estar en una pareja haciendo una actividad y de repente que les baje la chaf y digan, hace cinco años que me quiero matar. Es feriado, voy a contar algo. Excelente, excelente. Es ahora. Esta garpola voy a usar mañana. Te va a servir. Sí. Me pasó esto que acabas de decir en un viaje en ruta. Oh, ahí pasa mucho. Estábamos mal. Sí. Yo no iba manejando, yo iba al copiloto. Siempre, siempre. Y viste que el copiloto va pensando mucho más que el que va manejando. Sí. Y te ves pasar arbolito, 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 arbolito. Y en un momento hago como un zoom out y digo, qué bronca estoy haciendo en este auto. Sí. Digo, ¿a dónde estamos yendo? A un lugar que yo odiaba. Siempre. Me cagaba de frío, me aburría, llegábamos los viernes y volvíamos los domingos y yo decía, por favor que haya agua caliente. No había. No, qué poco. Y en ese trayecto dije, estaba volando a un viaje de 250 kilómetros en la capital federal y dije, se me escapó, me quiero volver a casa. Excelente. Bien, pensaste, pero hablaste. Excelente. Me dice, no, pero qué piso, estábamos a 100 kilómetros. Llego y me voy a la terminal del coso y me voy. ¿Crees que fue el principio del fin? Pues me estás jodiendo. Para mí ahí le pusiste el moño al fin. Puedo, puedo. Hubo una charlita. Puedo aportar una. Esos 100 kilómetros fueron larguísimos. Pero, pará, ¿te volviste? Sí, volví. Excelente. Puedo aportar una también porque todas esas cosas surgen en viajes. Sí. En ruta. Micro. Micro terrible. El micro terrible. Ahí vuela, ¿eh? Volvíamos de, otro del horror obviamente, volvíamos en micro de Montevideo a, o sea, de algún lugar a Montevideo. El trayecto tiene mucha piedra. Levanta mucho el micro, mucho, no está firme, no está firme la tierra. Y el compañero que tenía en ese momento, que era poco compañero, se empieza a sentir mal. Empieza a re devolverle el estómago. Dice, me siento mal, me siento mal. Le digo, ande, sí que pare. Me dice, no, 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 no quiero que vean que voy a devolver. ¿Qué querés que haga? Me dice, no, necesito un lugar. No había baño. Y me dijo, dame tu cartera. ¡No! No, no, no. Digo, ¿cómo te da mi carta? Me dice, vacíala. Vacíala y dámela. Una cartera que yo quería mucho. Una cartera de tela, floreada, bellísima, amplia, amplia. Y se la di con una bronca y la vomitó. Y lo peor de todo es que como no quería que lo vean, tuvimos que estar llevando la cartera con el vomito a muchos lugares hasta que... Me parece un anécdotón, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Que fue el principio del fin. Ahí arrancó el principio del fin. Que yo estaba ahí y dije, ¿por qué estoy viviendo esta vida de mierda? Es terrible. Esta vida que es un vomito. ¿La volviste a usar? Literal. ¿Esa la lavaste? La tiró. Porque cuando llegamos a un lugar, la tiró a la basura y yo todavía la estoy duelando a esa cartera. No, obvio, obvio. Yo la extraño. Yo conozco una persona que, no sé yo, ya lo aclaro, pero conozco una persona que en el Bondi, pero capital, un día estaba con el novio y se abre la puerta para que baje gente y le dice... Uy, es terrible. No aguanto más, Chau. Se bajó de sorpresa. Es terrible. Hace muchos años. Esa historia la tienen varias personas. Sí, sí, sí. Quizás la conocemos la misma persona. Puede ser, porque yo la conocía. Uy, no. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Después me decís quién es. No, después te digo. ¿Después volvieron a hablar? No, muy... Sí, sí, sí. Un cierre, un cierre. No, no, después volvieron. No, no, muy lindas historias, pero... Esta no es la de Maya. Este tipo cuando te baja la ficha en el... Siempre es en un lugar. No, es terrible. Sí, está lejos de casa. Siempre. Entonces este chabón tiene que hacer el viaje, porque si no va a estar en Aguas Verdes, mirando el mar, viendo cómo pasa la banana, con algún famoso medio pelo, y diciendo, yo me quiero matar. ¿Podría estar tomándome un Gordon's en Santiago de Compostela? Para mí lo que hay que hacer duele. Duele esto que voy a decir, pero uno tiene que encapricharse con un plan. Lo que él quiere es irse de viaje solo. Ese dinero, ese pozo acumulado, hay que dividirlo en dos. La mitad para este señor, para el turbio, la mitad para la germo. ¿Los pibes? Que se hagan... Pero tienen ocho y diez años. ¿Por qué lo tuvieron? Claro. No, lo hubieran pensado ellos. Y la de ocho... Los pibes se quedan con la abuela, se quedan con la abuela, con la tía. Ojo, que los abuelos ya no son los de antes. No, eso es verdad. No le encajan los pibes. No, eso es verdad. Tenés razón. Pero se divide el dinero y cada uno elige su vacación. Esto fue Polémica en el Mar, gracias a Gordons que nos acompaña aún en los feriados con este jean maravilloso, delicioso, que siempre, siempre lo disfrutamos. Gracias, Franco, por habernos acompañado. Y si querés ir a Santiago de Compostela, hacelo. Que nadie te... Esto fue Polémica en el Mar. Será hasta la próxima ronda de Gordons Gin & Tonic en Todo Pasa. Palabras, buena compañía y el gin número uno en el mundo se combinan para pasar un gran rato con amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias El nuevo SIFA aerosol desinfectante Elimina el 99,9% de virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí, la marca número uno de limpieza Ahora también desinfecta Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon es mi colchón Querías esa aspiradora robot Y con las 12 cuotas sin interés Que tus tarjetas Superviel Te dan en cualquier compra de mercado libre La compraste y el que dejó de dar vuelta Fuiste vos Pedí tus tarjetas bonificadas En Superviel.com.ar Cartera Consumo Banco Superviel SACUIT 3-3-5-0-0-0-0-5-1-7-9 Reconquista 330 caba válida El 1 de septiembre de 2024 El 31 de octubre de 2024 Más información, condiciones y limitaciones Aplicables en Superviel.com.ar El lubricante americano Valvolín Imperneabiliza tus techos con Plavicón Fibrado Todo tiene solución Ponele Plavicón Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Descubrí Green Sea Apart Hotel Pinamar La combinación perfecta de confort y calidez Amplios departamentos y los mejores servicios Para vivir una experiencia única Recepción 24 horas Desayuno bufeta hasta el mediodía Recreación Mucama Pileta Gimnasio Visita www.greensea.com.ar Los argentinos siempre damos una mano Como el 86 Cuando ganamos gracias a una O como tu auto del 86 Que arrancó gracias a que te dieron una Un argentino no te abandona Rexona tampoco Encontra las promociones de Rexona En todo el país Rexona No te abandona Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en www.rexona.com.ar Organiza Unilever de Argentina Sociedad Anónima Fabric Sushi te lleva a Tokio Hacé tu pedido en nuestra app O web www.fabricsushi.com Completá el formulario Y listo Fabric Sushi Tu pasaje a Japón Está a un pedido de distancia Supermayorista vital Llegó a Ahorro Week a Vital Cada día de la semana El mejor ahorro Hoy viernes paga con modo Y obtenó un 25% de reintegro Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Tope de reintegro de 10.000 pesos por mes Por banco y por promo Enciendo la batidora Porque si hay torta y fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Si vas a ir al Festival de Harlem en Santa Fe No te preocupes por tu look Que Sedal se encarga Visita su increíble stand para peinarte Con las cremas para peinar de Sedal Y ganarte muchos premios Te lo vas a perder Sedal Un pelo sin límites Empezá el día combinando Nutella Con todo lo que más te gusta Combinala con tostadas Con medalunas o con frutas Y disfruta de desayunos increíbles Porque Nutella está hecha Con avellanas y cacao De la mejor calidad Tus desayunos combinan con Nutella Pasta dulce con avellanas y cacao Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Para el combo de tu familia La hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa max doble Con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF full Conocé todas las promos en YPF full punto com Urbana play ciento cuatro tres Urbana play fm punto com Somos la radio que ves No Claudio no 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 Sometimes I go out by myself and I look across the water And I think of all the things, what you do And in my head I make a picture Cause since I'm coming home where my body's been a mess And I miss your ginger hair and the way you like to dress Won't you come on over and stop making a fool out of me Why don't you come on over, Valerie Valerie Did you have to go to jail Put your house on up for sale Did you get a good lawyer I hope you didn't catch a tear I hope you find the right man who'll fix it for you Are you shopping anywhere? Change the cut of your hair Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time Are you still busy? Cause since I'm coming home where my body's been a mess And I miss your ginger hair and the way you like to dress Won't you come on over and stop making a fool out of me Why don't you come on over, Valerie 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 Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things What you're doing And in my head I make a picture Cause since I'm coming home where my body's been a mess And I miss your ginger hair and the way you like to dress Won't you come on over and stop making a fool out of me Why don't you come on over, Valerie 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 Yeah Valerie Atención a todos, el Media Day vuelve con todo En su sexta edición organizado por la Cámara Argentina de Agencias de Medios Este 22 de octubre en el Tatersal de San Isidro Va a haber un evento que mostrará la re-evolución de los medios En su máxima expresión es esto TV, radios, vía pública, gaming, video on demand, música, tecnología, contenidos, streaming Todos en un mismo lugar No te quedes afuera de este evento Conseguí tu entrada en agenciasdemedios.com.ar Barra Media Day Nos vemos el 22 de octubre en el Tatersal de San Isidro Preparate para un Media Day inolvidable Mirá, Emi, claro que sí Vamos con vos con las noticias Esto es muy importante Un repaso por las noticias del día Bueno Y las universidades convocan a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre Los estudiantes siguen tomando las facultades de todo el país Para protestar contra el veto del gobierno al financiamiento universitario Ya son cerca de 50 las facultades tomadas Los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro para el jueves que viene Y anticiparon otra semana de lucha a partir del 21 El martes va a haber reunión de gremios con el Consejo Interuniversitario Nacional Y centros de estudiantes de todo el país Para sostener la unidad del Frente Universitario Así dice el comunicado Y acordar cómo van a seguir de aquí en adelante El veto presidencial fue confirmado Recordamos por la Cámara de Diputados Que había votado a favor del financiamiento universitario Bien, vamos con la que sigue El FMI define su política de tasas de interés Y podría haber alivio para la Argentina El FMI lo que hace es debatir la política de cargos y sobrecargos Y de acuerdo a lo que diga podría beneficiar a la Argentina Lo que se discute es la política de las tasas de interés Que aplica el FMI Que impone tasas adicionales a los países que tienen deudas Que superaron ciertos umbrales Tanto de tamaño como de tiempo que no está devolviendo la TAGI El ex ministro de Economía Martín Guzmán Junto a Joseph Stiglitz ¿Se acuerdan que se hablaba siempre que era alumno de Stiglitz? Bueno, los dos fueron los que plantearon esto Pero no tuvieron respuesta Lo vienen planteando hace rato Hasta hoy Porque los sobrecargos fueron descubiertos en el 2020 Cuando empezaron las iniciaciones Las negociaciones, perdón, con el fondo Y desde ahí empezó una cruzada Que uno ve esas noticias que dicen ¿Qué hace Guzmán? Hablando en el G20 ¿Qué hace? Lustó, que es uno de los economistas Que firmó uno de los pedidos Al FMI Hablando en, no sé, en Brasil Bueno, lo que estaban haciendo Era una presión internacional Para poner esto en agenda Y ayudar a preservar Lo que consideran que es injusto Más allá de que es injusto Y lo ha dicho el propio FMI Que era un descalabro La guita que le prestaron a la Argentina Sabiendo que era imposible devolverla El tema de los intereses Bueno, la Argentina, como dije Llegó el pedido al G20 Y también al FMI Ahí naufragó Algunos de los principales accionistas Tienen la razón de esto ¿Por qué? Porque es Estados Unidos Uno de los principales accionistas Del FMI Y rechazó este pedido de Argentina ¿Por qué? Porque consideraba que La sobretasa que pagaban los países Que toman deudas como nosotros Muy elevadas Ayudan a preservar los recursos del FMI Pero claro Entonces no te voy a ayudar Para que me devuelvas menos guita Que la que te presté Más todos los intereses Bueno Guzmán siguió con eso Después de irse del gobierno Y también este gobierno Siguió con eso Bueno Habló por ejemplo Lula El presidente de Brasil Siendo presidente del G20 Pidió por esto Y como dije Más de 150 economistas Lo que está pasando Es que podría Y habría muchísimas chances De que esto se revea Y eso bajaría No la deuda Sino lo que estamos pagando En intereses Bien Vamos a ver qué pasa El gobierno avanza En la privatización De cuatro centrales eléctricas El decreto salió Y la ley base Se siente más que nunca Porque mismo Las que no estaban Se acuerdan que se discutía mucho Cuáles sí Cuáles no Cuáles sí Cuáles no Bueno Muchas igual están entrando Por decreto Porque hay unos buracos terribles Estas entraron Por la ley base El gobierno avanza En la privatización De cuatro centrales eléctricas Estoy hablando De Alicurá El Chocón Cerros Colorados Y Piedra del Águila Hasta el momento El paquete accionario De esas cuatro que nombré Son propiedad de Enarsa Pero podrían cambiar de manos De acuerdo a lo que A las empresas que se presenten A la licitación Puede ser tanto De capitales nacionales Como extranjeros Bueno Cuando el gobierno Publicó el decreto Que planteaba la privatización El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa Anunció que iba a reclamar A través del fiscal Del estado provincial El pago de regalías Hidroeléctricas Que le debe la nación Empiezan a aparecer Todos estos líos También que es La nación Tiene pisado guita Que le tiene que pagar A las provincias Por donde están Estas represas Estas hidroeléctricas Bueno Tanto él Como el gobernador De Río Negro Venían reclamando Al gobierno Que lo sumaran En las negociaciones Por las licitaciones Y esto no pasó Otra que entró En posible privatización Es corredores viales Estoy hablando De una empresa estatal Que es la principal Encargada Del mantenimiento De trece autopistas Y rutas Más importantes Del país Una mujer Se negó a evacuar Un edificio Durante un incendio Tenía ganas De dormir Un ratito más Traigo esta noticia Para que todos Nos sinceremos ¿Qué hora era? Porque hay que ver También el horario Está bien la pregunta Es muy buena tu pregunta Y quiero que nos sinceremos Cuando más de una vez En otra empresa Que trabajé Se hacían los simulacros De incendio Y cuando realmente Hubo un incendio No salí Porque pensé Que era un simulacro Y quería terminar la nota Mirá Esta piba Esta es una española En una residencia universitaria Ahí ya te pongo En situación Como que decís Vas muy joven Persona que se acostó tarde Andas a ver en qué estado En situación de alcohol En situación de adolescencia Vuelve a una fiesta Le avisan Que tiene que evacuar Hay video Lo estamos viendo Sus amigas Le dicen Lucía Dale Primero no la encontraban A vos me gusta la urgencia Que se la ponen a filmar Es la adolescencia Adolescencia Y había bomberos En el edificio En la residencia universitaria Entran a la habitación Y le dicen a la piba Tenés que evacuar Están sonando las alarmas Y somos los bomberos La mina gira En la cama Y les da la espalda Y sigue durmiendo Ahora Es tu ídolo Yo lo que es Yo soy la madre La mato Sí pero Me da envidia Su sueño pesado A mí me preocupa No tiene criterio alguno El peligro Yo Yo cuando estoy durmiendo bien Uy Para mí es re importante Para mí Clemente Si es ese bombero Le dice Quédate acá piba Clemente la deja ahí Te puedo grabar Diciéndome Que te querés quedar Claro Para que yo no tenga un problema Podés firmar acá por favor Sí Podés poner esta huella Chao Y la deja No me van a creer Claro Claro No me van a creer Que estuve con vos Te puedo grabar Para mí un bombero La tiene que llevar Para mí un bombero La tiene que llevar A UPA Obligada Sí Como un superhéroe Sí Como en guardaespaldas Imagínate estar medio en pedo Medio dormida Girás y ves un bombero ¿Qué onda? Depende de qué bombero Claro Pepe Monge Pepe Monge Pepe Monge Pepe Monge Pepe Monge Para mí te das vuelta Y es Estebanés Porque Estebanés es muy Padre Estebanés Hijo 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 El padre también O un Laporte Viste un Laporte Te da muy bombero Sí Bomberísimo Sí Bomberísimo Bomberísimo Con Carmen Barbieri El bombero es escondedor Porque realmente El outfit que tiene El bombero real No tenés ni idea Lo que hay abajo De lo que puede pasar abajo Claro No sabés No tenés ni idea Claro El tucu El tucu lo ves con el Cozo de bombero No sabés que está todo tallado Un poco sí ¿Te das cuenta? A él se le ven los Wow Otra vez Señoras y señores Hoy es un día muy especial ¿Qué pasó? Porque cumpleaños El maravilloso Topa Gran abrazo Topa Hará un cumpleaños temático Sí ¿A dónde querés? Una época Una época hermosa Que son los años 70 Vamos Claro que sí Feliz cumple A Pablito Topa Qué fenómeno El ídolo de los niños Cumpleaños también Pablo Mouche Bravo Un abrazo grande A Pablo Mouche Pablo Mouche Una vez le hicieron Le pusieron un falso tuit De Dua Lipa Y él creyó que era Dua Lipa Y le puso thank you Una cosa así Como que ella dijo Mouche me encanta Gente mala Ojalá Ojalá no se haya enterado De la verdad Mouche Que se quede ahí No es verdad Que Bianchi no decía Mouche Y Noir le decía Noir Había uno que era Tito Noir Mouche porque lo decía en francés Mouche el chocolate Qué hombre Sí ¿Sabes quién cumple años? También Cardi B Cardi B Y Cardi B Cumple Esto es de la época De cuando éramos chicos Cumpleaños el tenista Gustavo Lusa De repente estoy en el ochenta y pico 89 Gustavo Lusa Y cumpliría El toro salvaje de las pampas Luis Ángel Firpo Que está enterrado en Recoleta Besito al cielo Lo podés ir a ver May Está en un mausoleo en Recoleta ¿Puedo decir una cosa De mi entristece de la Recoleta? Sí Los muertos que están adentro No A ellos también Había un pino Que cuando ustedes pasaban Por la calle Puerredón Sobresalía Un pino Muy alto ¿Recuerdan que se veían Todas las Y un pino Totalmente desubicado De ocho metros Sí Había cotor Lo cortaron ¿Cuándo? No ¿Fue Jorge? No Fue Jorge una persona Hace una semana No Que no veo más A ese pino No ¿Alguien dijo algo de ese pino? No Bueno Me gustan estas denuncias Señora de Recoleta ¿Puede ser que se corte el micrófono O se corta el micrófono? No sé Porque yo a mí no la escuché No ¿Viste? No, no, se cortó en serio Es como que nos vamos en fail Por un momento Sí ¿Ahora? Esto es un... Ahí está boludeando Ahí está boludeando Pero se me cortó varias veces ¡No! No, lo del pino me mata Me mata lo del pino No, lo del pino me destruye A mí me duele Yo vuelvo a casa Y el pino no está O sea, al final de Puerredón Cuando ya está la plaza Claro Cuando vos vas caminando Por Puerredón Porque es larga Puerredón Por Puerredón Ves de lejos La pared Que sobresalen Algunos de esos Esos monumentos Bellísimos Que acompañan A los muertos Que acaso Lo arropan Y había un pino gigante Que salía de ahí Que estuvo añares Y que hace una semana No está más Pero no está el pino Pero si caminás Hasta Avenida Santa Fe Está el álbum Que cambiaron Viste la cartelera Cambiaron Lo renovaron Lo renovaron Es muy Ese target Sí, Sebrely Friendly Claro, obviamente Y pues está al lado De la estación Carlos Jaure Por supuesto Obvio Una estación LGBTQ Me hiciste acordar Que estuve en una habitación De hotel Terminando de escribir el libro Frente al cementerio Qué rara la sensación Uno de los raros El balconcito de mi habitación Daba al cementerio Silencio Que me ayudó a trabajar Pero a la noche Me pedí un cagazo ¿Saben qué? Luis Ángel Firpo Él fue a pelear Contra Jack Dempsey Que era el campeón Va a Estados Unidos Se transmite la pelea A nivel mundial Por una pelea muy importante Firpo lo tira al ring Lo muele a palos Lo tira al ring Lo suben al ring de vuelta Lo dejan recuperarse Le cuentan hasta 80 No Fue un efecto de sonido Puso Le cuentan hasta 80 mil Y después Cuando ya se recupera Dempsey Le gana a Firpo Pero Le robaron Claro Le robaron Qué feo Qué feo Bueno Alicia Moró de Justo Cumpliría años Gran abrazo Moró en 86 O sea nosotros convivimos Con Alicia Moró de Justo Llegamos Sí, está Estuvimos Florentina Gómez Miranda Esos nombres de gente Yo no era consciente No, yo tampoco Tita Merelo De esa sí era consciente No entendía nada Cuando decía Chicas háganse el Papa Nicolau No entiendo nada ¿De qué habla esta señora? Yo cuando era chico No sabía que era el Papa Nicolau Pero el nombre me parece espectacular ¿Preguntaste alguna vez? No No, no me acuerdo El Papa Nicolau Es impresionante Yo le pregunté a mi mamá Una vez que era Jimonte Excelente No terminó bien ¿Por qué? ¿No te explicó o no te explicó? ¿De mala gana? Terminó Porque yo tiré un chiste En realidad se había cortado la luz En un partido de fútbol de mi hermano Y yo dije Cuando se apaga la luz Se enciende Jimonte Que eso decía la publicidad Y mi vieja me dice No lo digas más ¿Y qué haces? Lo repetí ocho veces Claro Me pregunté que era Jimonte Y me terminó explicando Que era una crema para los papás Claro Igual yo soy de una generación Donde sobre explican Claro Entonces quizás vos no querés Aparece tu hijo desnudo Y te dice Mirá la crema No Pero yo a los seis años dije Me chupa la poronga Dije Por ejemplo Pero sin saber qué significaba Está malo No sabía lo que significaba Claro Entonces vino Mi mamá y me dijo ¿Vos sabés lo que significa Mayu? Y yo le dije no Y me dio una explicación de dos horas Claro Que uno quizás Te mostró películas Claro Viste la ESI en la escuela Claro En la escuela Obvio Y no lo dije más Y hoy lo bien que hablo ¿Qué pasó Guati? Mi pregunta a mi papá Cuando yo era chico fue Pa ¿Qué diferencia hay entre un hotel Y un motel? Excelente ¿Qué respondió? ¿Qué te dijo? Unas por horas Es para los que vienen viajando En camiones por ejemplo Pueden descansar A un lado de la ruta Muy buena No mintió Está bien Bien explicado Bien explicado Es parte de la verdad Igual es medio Arizona Como esos lugares Claro ¿Por qué preguntas por motel? Porque acá no hay moteles Me encantan los moteles Yo una vez estaba de campamento Sí Con el Kinder Y se inundó El Kinder era un novio peticito Que tenías Y se inundó el lugar Sí Bueno en una parte Muy lejos Y nos llevaron a un motel ¿A qué durmamos? ¿Te gustó? ¿Cómo sí me gustó? El lugar El motel No era un motel Y nosotros teníamos 12 años Y abrimos las sábanas Y decían motel Y bajete niños de 12 años Muy exitosos Diciendo Estamos en un motel Estamos en un telo En un telo señores Yo tengo tres anécdotas en la vida Y una Son todas malas Pero una es la del motel Que en Estados Unidos Fui un motel Al costado de la ruta Bueno de ruta Pero esos moteles lindos El tipo complejito De habitaciones Tenía la pirata en el medio Con la pirata en el medio Y el que siempre Aparece alguien Flotando muerto Un Melrose Claro Exacto Y voy al motel Igual Melrose es una zona cheta Pero esto era como más cutre Y voy al motel Y para el desayuno Me quiero hacer los pancakes ¿Y? Y está la panquequera Esa donde le tirás el jugo Y tiré el jarabe No tiré el coso para hacer panqueque Tiré jarabe ¡No! Y arruiné una panquequera Y la gente no pudo comer panqueques Por mi culpa ese día Vos sabés que hasta el día de hoy Se están acordando de vos, ¿no? El enano ese Se le pegó todo el caramelo Hay una foto tuya Como este señor roba quesos Pero este señor rompe tostadoras Y una Sí, es la china Y una vez También cuando Hice mi viaje a Nueva York Con las millas de CQC Lo primero que hago Es llego Y digo Me voy a pedir un café bien grande Y salgo a caminar Con el café Como hacen los yankees Sí, pero son feos Y me dan el café Y no le pongo la tapa Y yo desconocía Que la tapa Es también para Regularlo Sí Porque si no tenés tapa Hacés así Y me lo dio Y ¡Trah! Y se voló todo Y me miró con una cara Muy, muy mala La persona que me atendió Como Por una vez la paré Me iba al perro En ese caso Así que no hay problema Bueno, para Gilda No, Gilda cumpliría Cumpliría años Gilda cumpliría años No es el fallecimiento Sino Luke Perry Cayeron, ¿no? Los cumples un poco Sí, cayeron Pau Donés También falleció ¡Uh! Trece años después Gilda Moría Chico Marx De los hermanos Marx Ah, el mejor ¿El mejor? Mejor ¿Por qué? No sé cuál es Chico Marx Mejor El de los rubios Rubio No lo sé Uno de los más Hoy es el Coming Out Day ¿Verdad? Justo No El Día de Luces de Leche ¿Y el lunes? El Día del Huevo La Manteca El Día del Árbitro ¿Cuánto? ¿Qué festejo? Que lo devuelva Te canto como canta Devuelva a los nietos Día del Martillero y Correor Público Día Mundial de la Niña ¿Cuánto? Demasiados días Para mí se superpone mucho Hay días que hay una sola cosa Mirá esto Día Nacional de la Patagonia ¿Por qué lo dice así? 1878 Público Argentino Roca Emprende la campaña del desierto Uy, mirá Uy, hay varios que están de fiesta ¿Por qué le cortan el micrófono? No, hay algo que anda mal Hay algo que anda mal Pero va y viene Hay un sonido envolvente Hay algo que se corta Hay un IMAX acá Sí, señorita En 1990 Dave Kroll debutaba en Nirvana Oh Muy emocionante Ah, está con unos problemas Bueno Ahora tú es un problema En realidad no es un problema Yo creo que lo manejó bien Pateó descalzo ¿Es un problema? Sí Tuve una criatura Tiene nombre y apellido Sí Patear descalzo Es una vía, ¿sabes? No, y él dijo Estoy haciendo todo lo posible ¿Ves cómo me sacó el pañuelo? 2018 Sí Estoy en onda Es que el chabón pone un posteo Como Estoy trabajando para recuperar el amor de mi familia Yo lo amo Es muy importante para mí Y es como Igual Comite una persona por afuera No te equivocas ¿Vos? ¿Qué es lo que es? Está blanchado Sí Después es un tema Está bien Vas a poder disfrutar de noticias infantiles y documentales Si quieres ver todo lo que Direct TV prepago tiene para vos Escañal QR Y pedí tu regalo Arroba Urbana Play FM En Instagram X TikTok Y Facebook Corona te invita a vivir un sunset único El 12 de octubre en Mendoza Junto a Jet Faker Stefan Hawk Usted señálemelo Lisa Cerati Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Lleno de experiencias y rituales Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años El domingo es el día de la madre Y el miércoles es el día de los ahorros con la del Santander Es el momento de aprovechar los supermiércoles En las mejores marcas y shoppings del país Y llevarte todos los regalos que querés Este miércoles 16 de octubre Tenés hasta 30% de ahorros Sin tope de reintegro Y hasta 18 cuotas sin interés Pagando con QR a través de la app Santander Con tus tarjetas Visa ¿Qué esperas para tener la del Santander? Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria Urbana Play 104.3 Olvídate de todo FACTOS Exactamente, lo lunes es FACTOS El de hoy dice lo siguiente Ninguna relación jamás es pérdida de tiempo Si no te trajo lo que quieres Te enseñó lo que no quieres O sea, sirve siempre para algo, ¿o decís? Exacto Totalmente de acuerdo Vamos Claro Ahora, debería haber un límite para el número de aprendizajes Porque si vos tenés 10 relaciones Claro Estás claro Que son resultado de aprendizaje Y dejás de creer que alguna va a funcionar Lo que aprendí es a que no me usen más Me vivió durante 4 años No, amigo A favor emocional No Y económico Lo puede ver al final de la relación Pero, gente Tengan cuidado Porque hay mucho, mucho vivo Mucho, mucho, mucho Que le gusta hacer un mantenido Diego Poggi Y Anaís Castro También debe ser un tema Cuando todos tus amigos te van diciendo Te van diciendo La familia te va diciendo Y uno no se da cuenta Y uno sigue metido ahí Otra forma de despedirte del día Lunes a viernes De 20 a 22 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Vos sabés que el jabónala le gana por goleada a las manchas Pero esta vez A esas que quedaron en las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas que nos dieron la tercera Porque ensuciarse hace bien Conocemos en ala.com.ar ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En La Espumería sabemos que todo gran sueño Empieza con un gran descanso Encontra en laespumería.com El colchón que se adapta a vos Con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés La Espumería Diseñamos el descanso a tu medida Agustín Soy Rada Aristarán Presenta Tarán 6 y 7 de diciembre Teatro Ópera Soy Rada nos deleita con Tarán Su nuevo espectáculo de comedia Mentalismo y magia Entradas a la venta en Tiquetech Más información en www.rada.soy Produce 300 Enciendo la batidora Porque si hay torta hay fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell Con tus tarjetas plus y clásica 10% off en Shell B-Power 5% off en Nafta Super De lunes a viernes en estaciones de servicio adheridas de todo el país Descarga Shellbox y ahorra con 365 Verbas y condiciones en 365.com.ar ¿Vas a viajar? En coris.com.ar Está la asistencia médica que necesitas Coris Asistencia al Viajero En las buenas Y en las malas mucho más Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves El fin de semana XL de octubre Vas a querer vivirlo en Santa Fe Cerveza Miller presenta Harlem Festival 6ª edición Dos días Tres escenarios Y los mejores shows en vivo Easy A Trueno La Vela Puerca Guasones Turf Cruzando el charco Y mucho pero mucho más 12 y 13 de octubre Predio de la estación Belgrano Ciudad de Santa Fe Conseguí tus entradas en Harlem.com.ar It's Miller Time It's Harlem Time Urbana Play 104.3 Radio Oficial Morixe Morixe Calidad y sabor Desde 1901 Entre tantas buenas opciones Que tenemos en Puerto Cristal Es difícil elegir Que comer y que tomar Pero para mamá Vos siempre sos el plato principal Vení a festejar El Día de la Madre En Puerto Cristal Las esperamos con un regalo ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Hierro Casa de Fuegos Una parrilla moderna Con una original coctelería de autor Vení y comprobalo vos mismo Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta Y Costa Rica 5602 Palermo Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas Y también el mejor café para tu casa www.cafebantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café Michael Bibi presenta One Life Tour Sábado 9 de noviembre Ciudad Universitaria Un show especial que celebra la vida Entradas a la venta en allaccess.com.ar Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Michael Bibi Vuelve a Buenos Aires Produce Buena Urbana Play 104.3 Radio Oficial Evento solo para mayores de 18 años Tecnología que se vive en tu negocio Es pensar soluciones tecnológicas Para empresas Pensando primero en las personas Telecom Telecom Argentina General Horno 690 Cabaco Y 3063 94 53 73 8 Para el combo de tu familia La hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa Max Dole Con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos En YPF Full.com Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves To calm down Martín Cancela Y Másico 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 Bizarro Ferrari Y Másico 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 Todo pasa Y Másico Seguinos en Arroba Todo pasa 104.3 Con Marcín Cancela I want to ride in where I like Másico Cámara Másico Cámara Másico Másico I Másico Cámara Másico 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 Guardan Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video 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 ¿Vieron? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video La voy a ver el video Red Rocket Red Rocket En Netflix Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Como eléctrico URBANA URBANA PLEI worst URBANA PLEI 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Agustín, que se llama Tercero B, guión bajo, alquila garage Mi hijo, toca hace años Pero creo que es momento de que la batería Se quede sin espacio Personal Fibra Más información en personal.com.ar barra internet Empezá el día combinando Nutella Con todo lo que más te gusta Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas Y disfruta de desayunos increíbles Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao De la mejor calidad Tus desayunos combinan con Nutella Pasta, dulce, con avellanas y cacao Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías Los domingos a la mañana En Urbana Play Conectas con la música En estado natural Urbana Play Acústicos Sonidos para tu momento unplugged En el fin de semana Urbana Play Acústicos Domingos Domingos de 9 a 11 Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias Con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable CIF, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta Los que necesitaban la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Este mes de la madre en la Cardeus Sorprendela con un regalo soñado Disfruta hasta 50% de descuento 18 cuotas sin interés Y envío gratis ¡Mamma mía! Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad La batería es Williard Tu batería es Williard Vos sabés que el jabón Ala le gana por goleada a las manchas Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido Manchas de tierra, de pasto, manchas de orgullo Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera Porque ensuciar se hace bien Conocimos en ala.com.ar Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com Pica, pica, pica deli Podés retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños son partidos en la previa Si se pica la pedimos en Pica deli Pica deli Pica deli Pica deli BBVA presenta Creando oportunidades Después de agotar el Movistar Arena El plan de la mariposa Regresa a Obras Para despedir el año Viernes 20 de diciembre Entradas a la venta en Pulco Producen Sabia y 300 El plan El plan en Obras Mes de la madre En Revista El Ideas creativas para festejar con ellas Fragancias exclusivas Salidas para celebrar Y mucho más Además De regalo Una mascarilla facial Para lucir una piel suave y energizada Una edición imperdible Para disfrutar juntas Viví en modo El ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil Te prometemos un camino emocionante Vení a entrenar con nosotros Y desafí a tus límites Descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six Donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes Urban Six Entrenamos en serio El fin de semana XL de octubre Vas a querer vivirlo en Santa Fe Harlem Festival 6ª edición Dos días Tres escenarios Y los mejores shows en vivo Easy A Trueno La B la Puerca Guasone Turf Para saber lo que es amar Hay que perder La libertad Y para mí Eso no se llama amor Cruzando el charco Y mucho pero mucho más 12 y 13 de octubre Predio de la estación Belgrano Ciudad de Santa Fe Conseguí tus entradas en Harlem.com.ar Harlem Festival Urbana Play 104.3 Radio Oficial Nos acompaña Smirnov Mezclados somos más El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla Y sí, siempre tienen una excusa Pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa de una sola pasada Basado en testeo técnico de activos Versus otros productos de mercado La energía argentina es impresionante Pero la de un grupo de amigas Es inagotable ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa Nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía Que está a la altura de tu energía Y la de tus amigos YPF Energía Argentina Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Y todo pasa 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 Pasa un milagro Pasa el pasado Y todo pasa Pasan de largo Y todo pasa Música 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 ¡Suscríbete! 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 A veces para renovarse y comenzar un nuevo ciclo de felicidad y alegría, como el fin de semana que está por comenzar, tenemos que purgar nuestras lágrimas y despedir a aquellos y aquellas que ya no están. Es el momento del Inmemorian y con Emilce Pizarro les vamos a contar a quienes despedimos hoy. ¡Uf! Esta semana... ¡No, pero sé fuerte! ¡Sé hombre! ¡Vale, me rico! ¡Chau! Gracias. Gracias. Esta semana despedimos a un pingüinito porque Juan Ferrari estuvo en Puerto Pirámides e intervino en el hábitat perjudicando en particular a uno de ellos. Una historia conmovedora que la pueden encontrar en YouTube, sobre todo porque no la recuerdo bien. ¡Adiós amigo! ¡Adiós pingüinito! Y el que no está... Ramón asustó un pingüino. Sí, sin querer lo asustó, se metió en otra cueva el pingüino, escapando de Ramón. Como Dave Grohl. Y lo cagaron a palos. Exacto, y lo cagaron a pigotas. Pero fíjense después lo que pasó. ¿Qué pasó? Todos los integrantes de la familia cayeron. Cayeron. Es verdad, se enfermó toda la familia Ferrari. Es verdad. La venganza del pingüino. Ahora se están recuperando en Punta Cana. Esta semana también despedimos algo que ya sabíamos, el presidente post-mortem que tiene Estados Unidos no entró en el listado de Germán Bader de mejores viejos vivos por no estar precisamente vivo. Esta semana despedimos a Joe Biden. Muy emocionante. Tiene la cervical muy torcida. No es... En la escala Griesa está bastante erguido, pero... Esta semana... Griesa era un signo de prego. En un año. Esta semana despedimos a el tigre nazi. Porque Matías Martín aprovechó a hacer esta semana un mea culpa por aquel tigrecito empastelado. Con el que se sacó fotos hace muchos años. Sacá el tigre que hay en vos, Matata. Le mandamos un abrazo grande. Ah, claro. Porque él cuando nos contaba, escuchaba que los sudafricanos decían la palabra nazi, nazi. No sabía por qué era. Y ahora que lo pienso, Matías es rubio, ojos claros. Se referían a él. Y estaba en Sudáfrica. ¿Qué más querés? Y claro, cuando te vas a sacar fotos con el amigo, el amigo está empastado porque te come todo. Eso no te ataca. Mirá que bien que están en su hábitat. Sí. ¿A quién más despedimos? A mí... Esta semana despedimos el nombre Jorge en niños porque llegamos a la conclusión que hace 20 años que no se usa el nombre Jorge para bautizar un pibe. ¿Dónde van todos los Jorge? ¿Dónde van? Yo tengo un amigo que llaman Jorge, pero tiene 47 años. No hay Jorge de menos de 32. No. 40. Menos de la edad de mi amigo. Esta semana despedimos a Brenda Gandini y al entrañable Gonzalo Suárez. Que le esperemos que se haya comprado una casa con el Galicia. Pero vinieron a perder el 21 ante una dupla local imbatible integrada por el hombre que droga tigres. No, no, no. Y yo. Lo digo porque no. Y esta semana también despedimos casualmente al periodista despedido. Que hoy publicó un video. Querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches. Acabada de mí. Licenciado Gustavo Macalpi, que gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski. Sí, hemos platicado del doctor. Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpi. No, no, no. Al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho. Pero sobre todo la entrega. Porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida. Y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado. Te felicito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted. Querido tío, querida tía. Y bueno, esa está acá. Gustavo Macalpin se llama. Tiene nombre mago. El mago Macalpin. Sí. Posté un video hoy. ¿Se sabe por qué lo despidieron? Se dice que es porque habló mal de la esposa a un político. Ah. Anda a saber, Maía, anda a saber. O sea, acá hubo mano del poder. Maía, ¿te puedo decir algo? Sí. Me encanta tu labura. La verdad es espectacular. ¿Qué me querés decir? Y fueron casi cuatro años increíbles. Pues todo llega a su ciclo. Te ha llegado el final de tu ciclo aquí. Dale. Así que es tu último día, Maía. No, pero ¿por qué? Puedes ir a hablar con recursos humanos. Pero si yo no hablé mal de Karina. Al aire, no. Esto fue el In Memoriam. Y de esta manera, llega firmado el decreto del fin de semana con la rúbrica del hombre que droga tigres. Y de esta manera. Uy, los amigos de Maía. Llega Jimmy Summerville con un himno absoluto, absoluto. Maravilloso. Vos me hacés sentir muy real. Mientras la pantalla de la televisión, solo a los que estamos acá, nos devuelve a la imagen del periodista que se puso pelo y se fue de mambo. Ahora lo vas a ver, te morís. Te morís. Esto es hermoso. You make me feel mighty real. 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 Well, you can't stay going like I knew you would. And the music's in me and I feel real hot. And you kiss me there and it feels real good. You make me feel mighty real. 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 That's my vision, that's my vision Oh, 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 oh In the wind You make me feel, my eyes are real You make me feel, my eyes are real Well, you can't make me like a new world And the music's in me and I feel real hot And you kiss me there and it feels real good Cause I know your love is like you You, oh, 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 oh Life is true Life is true Girl, you make me feel, my eyes are real 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 Vamos a meter un par de canciones, eh, porque lo merecemos Porque es viernes, porque es feriado, porque podemos Y porque había una banda llamada El Niño Feo José Ugly Kids Show